¡Hola! Vamos a continuar con Facestar Online 2, pero hoy dije que esta semana no sabía si iba a hacer live stream. Sí que voy a hacer live stream porque voy a necesitar mostrar ciertas cosas, cosas que tienen que ver con afixes, o sea que... con un poco de... esto va a ser sin prisa, hoy nos vamos a tirar todo el día afixeando, puede que haga alguna misión de emergencia después que haya las 9 y no sé si dará tiempo a hacer historia siquiera. Pero bueno, el caso es que la semana que viene empieza el episodio 6 como ya dijimos y creo que el otro día no me acordé de a lo mejor repasar también las cosas nuevas que iban a meter en el episodio 6 y a lo mejor sería interesante y luego nos ponemos a hacer afixes ahora que esta persona y podemos hacer cosas de persona. Nueva historia, eso nada. Nivel 95, dos clases nuevas, las dos a la vez. Estas dos clases, Phantom y Etoile, salieron cada una... salieron con diferencia. Al principio del episodio 6 salió Phantom sin prisa, incluso el nivel seguía siendo el máximo el 90. Creo recordar, a lo mejor estoy mintiendo, luego al poco tiempo metieron nivel 95 y luego, un poco de tiempo después, Etoile. Ahora van a meter Phantom y Etoile a la vez, lo cual va a ser subir, además con nivel 95 directamente, subir mucho nivel demasiado rápido. Espero que el episodio 6 se lo tomen con más calma, pero nada indica que las cosas se vayan a tomar con calma en este episodio, pero bueno. Nuevas mascotas para los Summoners, de hecho están por aquí abajo las que son. Esto creo que es una versión avanzada del dragón, aunque no se parecen nada. Sus ataques son parecidos y esto la verdad es que no tengo ni idea. Parece cuerpo a cuerpo ni puñetera, no lo he usado. Pero bueno, cosas nuevas para el Summoners está bien. Nuevas misiones de emergencia, esto no es nada. Un nuevo tipo de exploración, que son las exploraciones de riesgo. Estas exploraciones son básicamente exploraciones en Ultra Hard. Es bosque en Ultra Hard, son distintas misiones. Creo que van rotando, ni siquiera están siempre las mismas, lo cual está bien. Así hay un poco de variedad. Ahora, las recompensas suelen ser siempre las mismas en ese tipo de misiones. Es una misión de farmeo básica, que generalmente no voy a hacer casi nunca. Te pueden dar armas de 14 estrellas interesantillas, aunque yo creo que las que hay ahora son mejores. Y pueden soltarte alguna de 15, que eso sí que está mejor. Poder mejorar las armas con lo del crafteo de la habitación, que es una cosa que creo que no he mostrado nunca, pero es que tiene bastante tela. Lo de las armaduras, no sé si lo mostré muy por encima, pero es una cosa que hay que hacer mucho tiempo y no merece la pena. Yo creo que no merece la pena. Enseguida las armas se quedan anticuadas y al ritmo que vamos no merece la pena craftear. No merece la pena en la versión americana craftear. Lo único si quieres los títulos, para conseguir logros y eso. Nueva dificultad, Ultra Hard, que es enemigos a partir de nivel 90 y todo eso. Me parece que te piden nivel 90 para entrar incluso. O sea, que más difícil todavía. Nuevas misiones de ARX. Esto es mentira que nuevas misiones de ARX hay. Salvo las exploraciones en Ultra Hard que ya han dicho antes. Estas exploraciones son en Ultra Hard, básicamente. No recuerdo ninguna, pero vale. Nuevas Rising Weapon Budgets. Tenemos las 4, van a meter las Rising 5. De todas formas, está mejor explicado todo esto aquí abajo. Nuevos enemigos. Lumintech, que son cosas de la historia. Y Ultra enemigos. Nuevas eventos de temporada. Esto va a ser la misión de navidad, que está a la vuelta de la esquina y con un poco de suerte va a tener recompensas chetas. O por lo menos un tipo de armas que me encanta, pero a ver si hay suerte y entran. Nueva temporada de misión Paz. Eso ya se sabía que va a tener además para hacer las armas nuevas de 15 estrellas. Nuevos títulos. Nada. Esto es lo que tenían que haber metido. No en el episodio 5. En el episodio 4. Puede que antes, cuando metieron el ultimate. Puede que en el episodio 3. Estos son misiones para subir de nivel. Van a meter una cuarta misión recomendada diaria. Hay misiones recomendadas que cambian diariamente, pero tenemos 3 misiones. Normalmente son 4 misiones. La cuarta misión tiene 200% más de experiencia de base y aparte son buenas misiones para subir de nivel. Específicamente una, lo que pasa es que rotan todos los días, pero hay una que una vez por semana vais a poder farmear todo el nivel que queréis porque ahí se sube super guay, super bien, super rápido. Aparte, nuevas colecciones. Una colección de 15 estrellas directamente para que empiece la gente y directamente coja la colección y a la 15 estrellas para todos. Subidas a más 30, ¿por qué no? Y colecciones de 14 estrellas para los Summoners. Viene una persona nueva, se coge Summoner, coge de la colección. ¡Hala! ¡Fantástico! Nuevas misiones bonus. Las misiones bonus son las de subir experiencia también realmente, pero necesitas un ticket para entrar. Van a meter, hay Tokio plata, Tokio oro y van a meter Tokio arcoiris. Tokio arcoiris está muy cheta, porque ahí te pueden dar armaduras de 13 estrellas, te pueden dar armas interesantes y cosas así. Más que nada son para las armaduras. Hay armaduras buenas que se van a poder conseguir ahí y me encantan. Nuevas misiones de práctica, una misión para cada una de las clases nuevas evidentemente y otra para el Ice Vega. Los Ice son los robots, estos gigantes estilo Gundam que nos metemos, pero con las misiones del episodio 6 han modificado los Ice esos y puedes volar y moverte hacia arriba y hacia abajo. Se controlan bastante mejor y están bastante más chulos y es una misión de entrenamiento de ellos. Hacerla, seguramente den un título por hacerla, o sea que ¿por qué no? Nuevos aumentos de grado S, aquí ya empieza la locura. Nuevas armas de 15 donde CIG y nuevas armaduras de 13. Literalmente las mejores armaduras que hay ya, el máximo rango ya es 13 estrellas de armaduras y algunas de las armaduras que hay ahora mismo de 12 se van a poder mejorar a 13 estrellas, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Podría haberme preparado también, me he preparado los afixes, pero podría haberme preparado también las armas que nos vienen y armaduras que nos vienen porque viene tela. Y además las armaduras de 13 estrellas, igual que las armas de 15, pueden tener ranuras de tipo S. Las armaduras de la SPA, no recuerdo si esto es completamente cierto, pero cada tipo de armaduras puede tener una ranura y es garantizado. Las armaduras de tipo S siempre tienen ranura de tipo S. No es como las armas, que unas sí, otras no. Las armaduras de 13 estrellas siempre tienen, una tiene S6, otra tiene S7 y otra tiene S8. Por lo tanto aquí se pueden poner cosas interesantes en las armaduras, así que me gusta. Vale, historia. Nada, estos son spoilers, nuevas clases, Phantom, nueva clase Toil, cuando salgan ya veremos qué ataques hacen, pero básicamente la regla de tres en este juego es, es una clase nueva está cheta, Phantom está cheto, Toil está más cheto aún todavía, aunque hay mucha gente que utiliza todavía más Phantom, hay ciertas build con Phantom que están muy chetas también. O sea que nada, nuevas mascotas para el Summoner, hacen cosas de mascotas, fantástico. Y vale, la nueva misión que como ya digo tiene 200% de experiencia adicional y... y son muy buenas para subir de nivel. La gente, cuando tenga que subir nuevos personajes, para subir Etoil, para subir Phantom, vais a estar metidos en la misión esta nueva hasta que subáis un poco y ya podéis pasar a hacer misiones de emergencias en rango alto. Una cosa que tienen Phantom y Etoil que no tenía héroe, es que Phantom y Etoil no pueden tener clase secundaria, igual que héroe, pero pueden ser clase secundaria. Así que, cogéis vuestra clase principal a nivel 90, ponéis clase secundaria Etoil o Phantom, y puede subir hasta nivel 75 o por ahí. Enseguida, como clase secundaria, os metéis en misión de alta dificultad y ala, a ganar experiencia como un loco. Y luego ya cuando veis que empieza a subir lento, la ponéis de primaria y continuáis con esa clase de primaria, pero mientras tanto es una forma fácil de hacerlo. Eso ya lo veremos cuando salga el episodio 6, que va a ser la locura. Las colecciones, estas son una locura. Estas armas salieron hace no tanto tiempo en la versión japonesa y son relativamente buenas. Tenía que haber cargado... Voy a cargar el Archbiziphone japonés, porque estas armas son buenas y van a venir a más 30 directamente. ¿Qué es esto? ¿Vas a utilizarla como sacrificio, como si fueran revolsios? Que no son malas armas estas, ¿eh? No son tampoco lo mejor de lo mejor, pero no son malas armas. Hemos visto el launcher, por ejemplo, que estaba por ahí, ¿no? Pues... Bajemos para abajo, pues son armas de 15 estrellas. Aquí están. El Millian y el Krisa. Tienen ability 5 de habilidad innata cuando la subes a más 35. Estas armas son cojonudas para sacrificar. Subes a este arma al 35, tienen armas 1, 2 y 3 también. No son nada malas. De hecho, estas son las armas light stream. Las armas light stream son las armas del final del episodio 5. Las armas que vamos a hacer, las armas light stream, son lo que han llamado, en la versión americana o internacional, son las que han llamado como... pijo, olvido el nombre... como trailblazer. Son literalmente mejores. Lo cual es absurdo. A ver, es mentira. Ya que las armas light stream tienen la ventaja esta de los 200 de ataque, pero bueno. Pero no sé, es mucha movida, ¿no? Vale, pero ¿por qué no? Las liberantes siguen siendo mejores, pero bueno. Pero es que mira, es que esto es todo, amigos. Estas son las armas que regalan. Estas son las siguientes, estas son las liberate, que son las rivalate en la versión americana, que son las mejores que se van a poder hacer la semana que viene. Y aquí hay cuatro armas más por debajo, hasta que no saquen nuevas armas. Y estas son las armas que te da el jefe final del juego, o sea que esto está muy roto. No sé, o sea, son armas chetas, pero bueno. O sea, no tienen mucho más ataque, apenas, que una light stream. Pero yo que sé. Y la light stream eventualmente luego se vuelve mejor cuando desbloquean estos potenciales nuevos. Pero eso es una historia para otro día. Que no creo que tarden mucho en desbloquearlos, por cierto, pero bueno. Van a regalar armas chetas. Y ya está. Con hacer la colección, que no costará mucho hacer la colección. Y aparte, todos los huevos de 14. Literalmente todos los tipos de huevos de 14. Excepto los recoloreados, me parece. No, algunos son... Los eses son recoloreados, ¿verdad? Van a dar huevos a cascoporro de 14 estrellas en la colección también. Incluso los dos nuevos. Herbie Vulcan. Los nuevos. A la de 14 estrellas. Directamente. ¿Por qué no? Aquí a regalar todo gratis. Fantástico. Que no digo yo que sea malo. Mejor. Que la gente tenga objetos competentes. Siempre es bueno. Para todos. Nuevo tipo de enemigos. Los Lumintech. Que es una especie de como robots espaciales raros. Porque por fin volvemos al espacio después de haber estado en Japón. Y en... el medievo raro. Por fin vamos a jugar en el espacio. En el juego de jugar en el espacio. Pero van a meter eso. Enemigos nuevos a partir de nivel 90. Lo especial que tienen estos enemigos es que usualmente tienen un punto... Pueden ponerse un escudo y tienes que atacarle al punto débil o hacer algo especial. Te pone que les afecta a cada enemigo en la descripción. Donde pone el nivel y eso. Y versiones de Ultra Hard de enemigos clásicos. Este es el... Ceci... Ceci Rider? Ce... No. Ce... Tiene otro nombre en la opción americana. Pero bueno. Yo lo llamo el Ceci porque es Ceci Rider y aquí es no sé qué otra cosa. Pero bueno. Misiones en Ultra Hard. Y además pueden soltar más de 15 estrellas. Y todo muy bien. Y muy guay. Y estupendo. Aparte, las exploraciones en Ultra Hard te pueden dar armas de 15. Estas armas tienen un potencial que básicamente... Creo que sacrificabas vida para hacer más daño o algo así. Creo que te quitaban vida cuando hacías alguna cosa. Tienen que estar por aquí las Genon. A lo mejor justo los launchers no tienen Genon. No todas las armas tienen todos los tipos. Pero bueno, sí. Aparte camos y hay tres exploraciones. Bosque, Tundra o Ruinas. Las misiones de Naverius en Ultra Hard. Las misiones de desierto... O sea, de Lilipa en Ultra Hard. Y las misiones de la costa y todo eso en Ultra Hard. Van a ir rotando. Pero siempre va a haber creo que tres para elegir. O sea que siempre va a haber una de cada. Y meten camos. Este camo de rifle me encanta. Espero conseguirlo. Y armas Anakates que no están bastante mal. Armas de 15. Ya es todo de 15 estrellas. A partir del episodio 6 va a ser todo de 15 estrellas. Y bueno, hablemos de Nobel. Que aquí han puesto como que son de 14 estrellas porque no saben lo que hacen con la traducción esta. Pero con las armas de Nobel que van a conseguirse literalmente en las Weapon Badge 5. O sea, fáciles de conseguir también. Súper fáciles. Puedes crear las Rivalate. Esto lo vimos ya el otro día. Aunque ya las voy a llamar Liberate porque Rivalate es raro. Y te juro que cambian las cosas por cambiarlas. Necesitamos una Key Rivalate que se va a poder conseguir en el pase de temporada 11. Que es el pase de temporada que empieza la semana que viene. O sea, que fácil. Garantizado tenemos una. 200 Xcubes de clase. Que por cierto, de la clase que necesites. La parte buena es que si como con las Atlas X te haces una Gunblade y luego la cambias de forma. Ya has pagado los Xcubes de clase. Los Xcubes de clase necesarios son los de tu clase. Como es una Gunblade. Cualquier clase. Vale. O sea, que conseguir Xcubes de todo. Es útil. Y si esto quiere ir hacia atrás. Gracias. El potencial lo podemos ver aquí. O sea, las Rival... La madre que les parió, macho. Estas armas tienen el siguiente potencial. Liberated Fang. Las hemos llamado Rivalate. Pero el potencial se llama Liberated. Es que qué tíos. De verdad, macho. Se están cachondeando de nosotros. Pero de una forma acojonante. Vale. Lo que tú quieras. Las Rivalate. Que aquí son Liberate. Tienen eso. Tienen una habilidad especial. Liberated Fang. Lo que tú quieras. Pero lo importante es que pueden aprender S5. S5. Son las únicas armas hasta dentro de un poquito de tiempo. Esto, aunque parezca que está muy cerca, tiene que pasar un tiempo para que lleguen a salir estas armas. Vale. Estas armas son muy chetas. Las Steel y las Lightweaver son muy chetas. A saber cómo las llaman. Pero por ahora son las únicas armas que te pueden utilizar Ranuras 5. Y estas Ranuras 5 lo que hacen son cosas que tenían armas de 14 estrellas con potenciales especiales. Me parece que esto es Zero Distance. No. Sí. Creo que esto es el potencial de Lexium Bunker. O sea, que son potenciales de armas antiguas y hay algunos potenciales muy chetos. A mí me encanta particularmente el del arco. Que hace que estés constantemente haciendo como la habilidad de que lluevan flechas del cielo a cualquiera que le dispares. Aparte que está muy cheto y mola. Pero bueno, sí. Eso es una historia para otro día. También se pueden crear armaduras de 13 estrellas, ¿vale? La de la espalda y la de... O sea, van a meter armaduras Nobel y armaduras Rivalate o Liberate. Lo que no recomendaría es haceroslas. No merece la pena. Ahora mismo, si miramos las armaduras... Y me estoy extendiendo más de lo que quería en esto. Quiero pasar a los afixes. Pero la verdad es que no quiero pasar a los afixes. Es un coñazo. Cuando salió el episodio 6, metieron armaduras de 13 estrellas, ¿vale? Al principio había muy pocas. Al principio estaban nada más que... Si las encuentro... Ah, es que estas las metieron después, aunque sean peores. Al principio teníamos las Echevel. Que ahora mismo solamente podemos hacer las Cleasis. ¿Vale? Si las encuentro. Aquí está la Austere, por cierto. O Austerios, o como las hayan llamado. Podríamos hacer las Cleasis, con sus ventajas. Luego... Ahora, al final del episodio 5, lo que tenemos son las Lightstream o Trailblazer, en nuestra versión, ¿vale? Que son bastante buenas. 100 de vida, 15 de PP por cada pieza de armadura. 50 todos los ataques. Defensas bien subidas. Luz y oscuridad. Defensa. Defensa contra todo. Muy buenas defensas. Y las Cleasis. Son similares, pero tienen un poco menos de todo. En lugar de 150, tienen 90 de vida. En lugar de... No, creo que tenían 100 de vida solamente las otras. En lugar de 15 de PP, 10 de PP. 40, 40. Menos defensas. Los elementos distintos y menos potenciales. Pero, ¿qué pasa? Que cuando salió el episodio 5, hicieron esto. Ahora podemos hacer las Schevel. ¿Y qué estadísticas tienen las Schevel? Anda, mira. Prácticamente las mismas que una Lightstream de 12. Y, por cierto, crearlas es súper fácil. Coges la Cleasis, le metes un par de Schevel booster y ya está. Y aparte pueden soportar S6, S7 o S lo que sea. Otra cosa es esto, que ya veremos. Cuando pongamos a hacernos afixes del episodio 6. Pero eso no será hasta el final del episodio 6. Las armaduras de 13 también tienen potenciales al subirlos a más 10. Y, por lo tanto, ya se rompe completamente el juego. ¿Qué ocurre con las Novel? Las Novel y las Liberate cojean de algo. Son muy buenas, pero siempre cojean de algo. La Novel tiene muy buena vida, pero muy poco PP. La Liberate tiene muy buen PP, pero muy poca vida. En comparación, claro, que siguen siendo buenas. Y esta tiene menos ataque. Esta tiene mucho más ataque. No ganas defensas elementales y eso. O sea, en principio la Schevel es similar a una Novel y a una Liberate. Pero, ¿qué ocurre tan bien que después dijeron? Pues, ¿sabes qué? Algunas armaduras de 12 también que había, vamos a mejorarlas. Y dijeron, las Austere. O, Dios mío, he olvidado el nombre que tienen en la versión americana. Pero por esta forma ya sabéis cuáles son, ¿verdad? Esas que dan mucho PP. Pues mira, hará mejores estadísticas también. Y después, ¿qué hacemos? Las Lightstream vamos a mejorarlas también. Y entonces se ponen... Yo creo que un poquito mejor que Novel o Liberate. Porque no tienes que elegir. Tienes 100 de vida, tienes 16 de PP. Pierdes un poco de vida comparado a las Novel, pero bueno. Pierdes un poquito de ataque comparado a las Liberate. Pero, en general, mucho más compensadas. Así que me da la pena. Aparte, más defensa. Que lo que a lo mejor no ganas de vida. Y luego ya están las armas del final del juego. Que son completamente estúpidas. Y no voy a comentarlas hasta que salgan. Las Atlas también están bastante bien, por cierto. 90 de ataque. Y buen PP, aunque no tanto que las otras. O sea que... Las Novel y las Liberate... O Rivalate... Están bien, pero puedes vivir sin ellas. No son difíciles de hacer. Son más fáciles que hacer que las armas. O sea que eso está bien, pero... Si tenéis una armadura buena del episodio 5... Ignorar las Novel y las Liberate en plan de armaduras. Opino yo. Pero bueno. Poco más. Se pueden craftear armas de 13 estrellas... Para que tengan estadísticas similares a armas de 15 estrellas. Pero por otro lado están regalando armas que van a ser mejores que todo eso. Entonces, ¿qué me estás contando? Esto lo das gratis. Este crafteo es completamente inútil e irrelevante. No merece la pena. Lo único bueno es que puedes llevarte los potenciales de armas de 13 estrellas. Que a lo mejor hay alguno bueno, pero por lo general no. Bueno, un arma crafteada de 13 estrellas para que se ponga en estadísticas de 15 estrellas realmente aparece por aquí. Un arma de esos crafteados es similarmente bueno a... Está entre la mejor arma de 14 estrellas y la peor arma de 15 estrellas, que son las Austere. O como las hayan llamado aquí, que lo he olvidado. En la versión americana. Y fíjate. Las Akul son las Okul de las americanas. Básicamente estás crafteando un arma para que tenga las estadísticas igual que las Akul. Si ya tienes las Akul. Las Okul. Que además son básicamente gratis. No merece la pena. No merece la pena. Nada. Nada de nada. Ignorarlo completamente. Y ya vamos a pasar a armas de 15 estrellas que las Nobel de por sí mismas van a ser fáciles de conseguir y están chetas. Y luego las pueden mejorar las Rivalates y eso y ya están más chetas todavía. La quinta mejor arma en existencia de cada tipo de arma. Y básicamente se consigue súper fácil. O la primera por lo menos. A excepción de por lo de los afixes. O sea, perdón, los afixes no. Por el tema de... ¿Dónde me he dejado yo lo de las armas Rivalates esas? Está más abajo, ¿o que sí? Perdonar. Excepto por a lo mejor los Ultimate Booster y los Scoobers de clase que ya comentamos el otro día. Va a ser lo más complicado. Los Scoobers normales se puede hacer. Y estos plan... Bueno. Lo tomas o lo dejas. Rising Weapon Badges 5. Había olvidado que esto estaba aquí abajo. Las Nobel se consiguen por Rising Weapon Badges 5. Fácil. Y aparte no solamente eso. También las Demonia, que eran las armas estas buenas para héroes. Y otra serie de armas de 14 estrellas se va a poder conseguir aquí también. Lo cual es bueno. También las armaduras Nobel, por si no tenéis alguna otra armadura. Pero las Chevele se pueden hacer súper fácil. Y yo creo que son un poquito mejores, en mi opinión, que las Nobel. Me gustan a mí más, no sé. También se va a poder conseguir una Rivalate Key de estas con títulos. Y otra por la temporada 11. Eso ya lo comenté antes. Va a haber nuevos afixes de grado S. Ni siquiera los voy a leer porque me da pereza. Son varios y que hacen distintas cosas. A lo mejor no sé si está aquí. Hay una que es un poco buena que puede hacer que... Hombre, lo de hacer más daño a los jefes está bien. Pero generalmente hay mejores afixes que ya están. O sea que eso no merece mucha pena. Van a mejorar el héroe. Y aún así... Aunque mejor... El héroe que tan cheto está ahora mismo y todo el mundo lleva héroe. Lo van a mejorar. Y aún así... No es tan bueno cuando lo comparas con Phantom y Etoile. De tantos chetos estamos hablando. Phantom y Etoile son absurdos. Completamente absurdos. Y la siguiente clase que viene después... Más todavía. Pero esa ni la he probado. Nada. Ah, sí. Lo único que queda es que con los Weapon Badge Squares... 4 se van a poder poner... Van a meter en la tienda todos los Trigger del episodio 5. Creo que Persona incluido. Lo cual va a estar muy cheto. Y eso va a ser muy bueno. Aunque no lo pone aquí. Creo que Persona también. Y en la tienda de Weapon Badges únicas... Van a meter las armas de Ares de 14 estrellas. Y se supone que armas de 15 estrellas también. Pero si meten las Ares... Esto significa que se pueden crear... Las armas... ¿Por qué? Las Offtende. Que son las Austere. En la versión japonesa. Lo cual son armas de 15 estrellas. Básicamente nada más que utilizando un Ikex. Que es facilísimo. Y sencillísimo. Y baratísimo. Esto en la versión japonesa no está. Es mucho más caro hacer una Austere. Que yo sepa. Y que yo recuerde. Salvo que lo hayan metido ahora. Y aparte las armas de 13 o menos... Van a costar la mitad de precio. Así que... Más fácil y más barato. Y las armaduras... Las únicas... Se consiguen súper fácil. O sea que... Todo guay. Tengo curiosidad por saber qué armas de 15 meten ahí. Porque ya venga. Armas de 15 para todo. Súper gratis. Tengo un montón de Weapon Batches únicas. Y aparte. Haciendo Time Attack Quest. Te van a regalar directamente las armaduras Hiei. Que son buenas armaduras para empezar. Empezar el juego. O sea que... Va a ser fácil subir. Va a ser fácil todo. Ahora vamos a hablar de cosas... Que no son fáciles. Por cierto. Una nueva función. ¿Qué es esto? Ah, sí. Cuando mires el Scratch... Los Scratch estos de gastarse dinero. Vas a poder ver el precio en las tiendas directamente ahí. Lo cual está bien. Y... Poderse crear 30 personajes por cuenta. Esto no es gratuito. Esto es pagando, claro. O sea que... No es una novedad. Hablemos de cosas no tan fáciles. Afixes... ¿Quién quiere afixiar? Esto ya no es. Pero esto lo puedo cerrar. Mirar cuántos bonitos afixes tenemos. Si queremos hacer ciertas cosas... Fantástico. Vamos a no tocarle. Tengo. Tres posibles afixes de armas. Que te suben el arma a más 200 de ataque. O un poquito más. Para poder utilizar... Las armas... Lightstream o Trailblazer. Y tengo un par de afixes de armaduras del episodio 5. Que son decentillas. Así que... Vamos al lío. A ver... Estoy metido en el juego. Ah, perdón. Tengo preparado... Todos los ingredientes para hacer una... Una... Rivalate. Pero no ha sido fácil. Si he sido inteligente creo que lo dejé todo en este... En este sitio. Vale. Voy a hacer un rod. Como ya dije. El problema es que se me ha olvidado subirlo a más 35. Pero lo subo a más 35 en un momento. Aparte... No tengo... Solamente tiene 3 afixes este rod. Pero eso lo solucionaré en un momento. Voy a explicar más o menos la mecánica. Me ha pasado... Fantástico. Nada. Yo no me gusta ver los avisos estos. Y si alguien me ha comprado cosas en la tienda va a ser bueno. A ver... Afixes. Tengo 3 posibles recetas para hacer un arma de más 100. Si recordamos... A lo mejor no tiene que haber cerrado yo tan rápido. Lo de las armas. Si recordamos... Aunque me hubiera gustado abrir el norteamericano. Si todo va bien con poner aquí... NA me abre la versión americana. Si coincide la IP. No exactamente. Pero me sirve. Vamos a la versión americana. Que nos aparezcan las armas americanas. Vamos a hacer un rod. Así que voy a poner un rod. Papá, papá, papá. Los mejores ahora mismo son los Trailblazer. Cuando tú tienes un Trailblazer... Y lo tienes a más 35... Tiene una de las 3 habilidades... Amp. Que han llamado aquí. ¿Vale? Que quiere decir que cada 60... De ataque de técnica. En este caso. Que tengas asfixiado en este arma. Su ataque en general. Cada ataque que hagas. Va a tener un 2% más de daño. Si tiene 120... Otro porcentaje más. Perdón. Un 1% más de daño. Si tiene 120, 2%. Si tiene 180, 3%. Pero si llegas a 200... Suma un 2% adicional. Por lo tanto. 5% más. Ahora mismo es el mayor porcentaje que puedes ponerle. Pero una ranura de tipo S. A cualquier arma. Creo que luego pueden... No sé. Creo que es la mejor por ahora. Y una de las mejores en general. En el futuro. O sea. Estas ventajas siempre son buenas. Pero para eso tienes que tener asfixiado. 200 en el arma. Y aparte tienes que tener espacio para poner la ranura de tipo S1. La única forma ahora mismo de conseguir meterle 200... Luego no va a ser tan difícil de meterle 200 de ataque a un arma. Es con 5 ranuras mínimo. ¿Vale? Pensar que después... Aquí tendríamos que tener el S1... ¿Cómo se llama? No sé qué. Amp. Técnique Amp. ¿Vale? O sea que mínimo nuestras armas tienen que ser de 6 ranuras. Si queremos además aprovechar y ponerle un S2 y un S3... Necesitamos armas de 8 ranuras. ¿Vale? Voy a ponerle esta misma y esta otra. Las mejores ranuras S2 y S3 que poner ahora mismo, por cierto... Serían las de impacto críticos. Porque con casi todas las clases se pueden hacer builds... Que tengas 100% de crítico. O casi 100% de crítico. Y esas se llaman... Lo he olvidado. Creo que es Precision. Aumenta el daño crítico un 3%. Y S3 creo que hay una de 4%. Las que están así en gris son cosas que no están metidas todavía en el juego. Esta página de los afixes la pondré en la descripción y todo eso. Por Dios, la he perdido de vista. Sé que hay una... Joder, está aquí arriba. Vale. 4% más. Por lo tanto podríamos llegar a tener... 5% de porcentaje más de daño general más. Y aparte... Otro 7% de crítico. ¿Qué ocurre? Que hacer estas recetas para 8 ranuras es muy caro y arriesgado. Sobre todo arriesgado. Si podéis hacer esto, fantástico. Si no... Prescindir del S2, si podéis. Prescindir de uno de los S. Ahora mismo el arma tiene 7 ranuras. Lo cual baja un poco el riesgo. Por cierto, estamos en semana de afixes. O sea que tenemos un 10% más de afixes. Estas recetas que estoy mostrando... Solo queda una semana de afix. De bonificación de afixes. Eventualmente cada cierto tiempo van metiendo semanas de afixes para que la gente pueda afixear mejor. Estas recetas que estoy diciendo ahora mismo tienen en cuenta el 10% extra de la semana de afixes. Si no, no son seguras. Son más arriesgadas, ¿vale? Y puede que alguna no funcione. O no tan fácilmente. Mi arma va a ser esto. Mentira. Mi arma va a ser una de las recetas de después. Lo que pasa es que voy a obviar estas dos ranuras por simplicidad, ¿vale? Pero saber que en realidad este arma no es de 5 ranuras. Es de 7 ranuras. Y le voy a meter esas dos cosas después. Vale. Pues ya tenemos... Esta es una de las recetas. Esta receta me da 205 de ataque. 5 de PP. Lo cual es poco. Estoy haciendo estas recetas pensando en armas a melee. Funcionan de la misma forma con armas de rango y con armas de técnica. Lo único que tenéis que cambiar, en lugar de Might 6, tendréis que poner Precisión 6. Si estuvierais haciéndola de rango. Y en lugar de Graceful Might, tendréis que poner Graceful Precision para armas de rango, ¿vale? Ahora los 205 están en rango. O Casting en ambos sitios, ¿vale? Si queremos hacer un arma de técnica, ¿vale? Básicamente esta receta se basa en dos cosas. Voy a limpiar esto, pero luego lo vuelvo a poner. Os dije que una de las formas más fáciles y más baratas de conseguir buenas estadísticas en las armas es con esta combinación. Apprentice Soul y Persona Reverie escrito bien. Esto nos da 80 a todas las estadísticas directamente, ya que Apprentice Soul es 40 a los tres tipos de ataque. Y Persona Reverie es 40 a los tres tipos de ataque, pero sacrificas defensa. Persona Reverie no es obligatorio. Si estamos haciendo un arma de mago, por ejemplo, podemos coger, creo que es Luther Reverie. Efectivamente. Esto tiene 40 de magia directamente. Lo que pasa es que en lugar de sacrificar las defensas, sacrificas 20 de HP. Esto ya es al gusto del consumidor, ¿vale? Pero Apprentice Soul siempre vamos a tener lo que tener ahí, porque es la mejor alma que te da más ataque a todos los tipos de ataque. Esto puede variar. Creo que Elder es para armas de rango, ¿verdad? Si no recuerdo mal. No, es para Melee Elder. Vaya, pues lo tenía confundido. Apprentice Reverie que me daba, perdón. Apprentice Reverie es la de rango, ¿vale? Lo que pasa es que perdemos algo de PP y algo de vida. Todas las Reverie sacrifican algo. A excepción de mana Reverie, que es una cosa de la que hablaremos después, que es más complicado. ¿Y Gemini qué hace? Gemini baja ataques, pero sube vida y PP. Por lo tanto, no lo queremos para lo que necesitamos. Pero podéis cambiarlo por Elder, Luther o Apprentice Reverie en el caso necesario. Pero si queréis haceros, esto es bueno sobre todo para las armaduras. Algo que tenga todos los tipos de ataque. Apprentice Soul, Persona Reverie, no pensáis. Aparte, Persona Reverie es muy común en las tiendas ahora mismo y muy barato. Ya que Persona es el jefe que hay ahora mismo y suelta Persona Reverie casi siempre. O muchas veces. Pero bueno. Continuemos. Tenemos 80 en la estadística que queremos. En este caso, como ya digo, vamos a hacer el arma para Melee. Aunque luego no la voy a hacer yo para Melee. Pero bueno. Vamos a meterle lo que más Melee tenga. Podemos coger aquí Melee e ir buscando. Fijaros en todas estas cosas que no están habilitadas ahora mismo. Excepto Grand Might. Esto no lo han actualizado. Grand Might ya está disponible. Tenemos que poner cosas que suban Melee. Si fuéramos a lo más vasto, pondríamos Grand Might que está ahora mismo en las tiendas. Esto sí que existe. Que te sube 60 de ataque, te da 20 de vida y 5 de PP. El único problema con Grand Might. Se me ha olvidado poner la música al juego. Un momento. Usualmente la bajo cuando no estoy haciendo live stream. El problema de Grand Might es que cuesta 30 y pico millones. ¿Vale? Por eso todos los afixes que he puesto hoy piden Graceful. Y por supuesto, como la búsqueda en este juego es una mierda. A veces aparecen, a veces no. Es que no se llama Graceful. Se llama Pepe... Se llama Mighty Pepe 3. Madre de Dios. Melee y Pepe 3. Que está por aquí en alguna parte. Esto ya cuesta... Uh, ha subido de precio. Menos mal que lo compré antes. Llegó a costar 9 o entre 9 y 11 millones, creo recordar. Ahora cuesta 16. Ha subido algo. Pero estaban más baratos hace un tiempecillo. Esto es un poco más razonable para la banca que no comprar, por suerte lo compré de antemano, que comprar un Grand que son 30 millones. ¿Vale? Entonces, como ya digo en estas recetas, no he usado nunca Grand. Porque es demasiado caro y no es necesario. ¿Vale? En lugar de Grand, que tiene 60 de ataque, vamos a utilizar Graceful. Que tiene 50 de ataque y 5 de PP. Perdemos esa vida extra. Y creo que un punto de PP. Pero no pasa nada. Merece la pena. Eh... ¿Pasa algo al stream? No lo sé. Siguiente. Eh... No sé a qué te refieres. En mi este no tengo ningún problema. Eh... Vale. Tenemos que ponerle también... Ataque 6. Might 6 en este caso. Realmente con Might 5 nos sirve. Pero esto es barato de hacer, ya veréis por qué. Y luego... Nos faltan 25 de ataque. Podemos poner varias cosas. Podríamos poner un Doom Break 2. Que nos sube 25 a todos los ataques. O podríamos poner... Lo que yo voy a usar en este caso. La parte buena es que eso nos da algo de PP. Voy a usar Modulator. ¿Y por qué voy a usar Modulator? Porque podemos heredarlo de armas. De hecho... Might 6 también lo vamos a heredar de un arma. Si quisiéramos hacer esta receta... Tenemos varias opciones. Apprentice Soul necesitaremos mínimo... Mínimo... Dos Apprentice Souls. Si queremos hacer Personas Reverie... Mínimo necesitamos tres Personas Reverie. ¿Vale? Si queremos hacer Modulator... Podemos bien, con Apprentice Soul que ya tenemos... Y meterle un par más de Modulator... Realmente tres Modulator más... Lo podríamos hacer. Y el Might 6... Y el Might 6... Literalmente la única forma que tenemos de hacerla... Es... Con Aument Factor. Utilizando un arma. ¿Qué ocurre? Que en Modulator realmente no hace falta hacer esto. Si quisiéramos hacerlo así se puede hacer. ¿Vale? Lo único que tendríamos que... Poner varios Modulator. Esta receta... Demasiado complicada. No merece la pena. Vamos a utilizar... Modulator... En un arma que nos dé Modulator ya de por sí mismo... Que es fácil de conseguir ahora mismo. Ahora. Apprentice Soul y Personas Reverie... Suelen venir juntos en las armas. Puedes encontrar gracias a Persona... Un Apprentice Soul y un Personas Reverie... En el mismo arma. Ahora, esto no son cinco renudas... Son siete renudas. Pensadlo así. Hay armas que tienen Might 6 y Modulator... Con subirlas a más 35... Si no... Si os acordáis... De hecho... Vamos a poner espadas... Por ejemplo... Eh... Necesito Might 6... Me la... Esto es cuatro... Perdonad... La Siege Kaser... Si recordáis la Siege Kaser... Nuestro buen amigo Zieg... Nos puede dar una Siege Kaser... O Siege Kaser... ¿Cómo? Pues... Por 20 Acer Fuses de estos... Y no sé... He movido el ratón sin querer... Y yo ahora mismo tengo ciento y pico... Estos se consiguen matando al barquito... Si no tuvierais... Eh... Me parece que hay algún otro arma con Might 6 ahora mismo... Sí... Hay un arma que está dando Might 6 ahora mismo... Que son... Armas de 14 estrellas... Las Blossom estas... Estas son armas de 14 estrellas... Que están dando... Persona mismo las da, me parece... Si no recuerdo mal... Y como la gente a lo mejor no está buscando ese arma... Deberían estar a un precio relativamente razonable... Como digo Might 6... Eh... Digo... Precision 6... Y digo... Casting 6... ¿Vale? ¡Ah! No, es verdad... Las dan en la Limited Quest... Esas armas de 14 estrellas... Las dan en la Limited Quest... No las da persona... Aunque puede que también las dé... Pero... Pero a lo mejor no... Eh... Las están dando en la misión limitada... O sea... Y como digo... Precision... Y Casting... Y Might... Las da CIEG... O sea... En lugar de un arma de melee... Digo un arma de rango... Y tiene su versión de la Seikaser... En ese tipo de arma... Aunque a lo mejor no se llaman Seikaser... O Seikaser... Se pueden llamar de otra forma... Eh... De hecho me parece que la Valkiria... Esta es la que te da... Te da Precision 6... ¿Vale? O si no... Una Nox... Tiene ya Precision 5... Me parece que también vale... Pero... O a lo mejor tiene Precision 4... Las Nox... ¿Cuánto tienen? Perdón... Que las Nox son armas de 12 estrellas... Súper fáciles de conseguir... Tiene Might 4... Esto no nos sirve... Necesitamos un Might 5... Por lo menos... Pero bueno... Eh... Y... Y las armas de mago... Tienen otro nombre también... Son las... Si no recuerdo mal... Eh... Las Glicine... Estas son las que tienen el potencial... El arma que os pida 20 Etherfuses... Y ya está... ¿Vale? Esto es lo que va a darnos... El Casting 6... Y ya está básicamente... O si no... Como ya digo... Si no tenéis Etherfuses... Os vais a la misión de... Limitada... Que hay ahora mismo... Durante una semana más... Y en los objetos que pueden dar... Tendrían que estar... Estas armas... Estas... Que tienen aspecto así japonés en lila... Estas tienen también potencial 6... Todas... O sea que... En las tiendas... Como ahora se pueden vender las armas de 14 estrellas... Seguro que están... Y seguro que no cuestan mucho dinero... ¿Cuál es el problema? Que si yo cojo una... Seikaser... Viene... Con 4 ranuras... Y para hacer esto... De heredar el arma... Bueno... Lo primero tiene que estar el arma a más 35... Y luego aparte... Ah... Las... A usted también... Voy a tener que silenciar esto... Perdonar... Maldición... Un segundo... Perdón... El... Ahora me ha cortado completamente el rollo... Las Seikaser... Tienen 4 ranuras... Si queremos... Que nuestro arma tenga 7 ranuras... Necesitamos que todas las armas que participan en esta receta... Tengan 7 ranuras también... ¿Vale? Voy a cancelar esto de aquí... Porque la receta realmente ya lo tenía aquí preparado... ¿Vale? Que son... Un arma con Might 6... Y otro arma con Modulator... Modulator... Lo podemos conseguir súper fácil también... Ahora mismo... Porque... Fijaros que armas dan Modulator... Las Detonation... Si me voy a otra categoría de armas... La van a dar... Las Serraire... Todas estas son las armas... Que te hacen falta... Para crear... Ups... Para crear las armas Starquake directamente... Detonation... Cloudum... Alure... Y Serraire... Serraire... Ambas... O sea... Todas ellas tienen Modulator... De potencial... Entonces... Un segundico... Esas armas se pueden conseguir... Hiper mega fácil... Aquí... Por Racing Weapon Badges 4... Tenemos aquí un poquito más abajo... Detonation... Cloudum... Alure... Serraire... Todas ellas... Tienen de potencial... Modulator... Así que ya podemos conseguir... Modulator... Modulator es más 30... Todos los tipos de ataque... ¿Vale? Y se puede combinar... Con las almas... Y con todo eso... Por lo tanto... Tenemos esas cosas... Lo único que falla... Es que necesitamos... Que sean de 7 ranuras... Y son de 4 ranuras... Para eso... Vamos a tener que hacer... Upslotings... Vamos a tener que subir... Las ranuras de las armas... Yo... Me lo he preparado ya... Porque esto es muy... Cansino... Si queréis recordar... Cómo era... Para hacer... Upsloting en las armas... Voy a coger... Un par de armas... Que tenía aquí... Voy a coger... Creo que algunas de estas... Las tenía para alguna otra receta... Que luego no termine de hacer lo que sea... He cogido varias armas... Con 7 ranuras... ¿Vale? Si queremos subir... Las ranuras a las armas... Pasa esto... Tenemos que ir a Fix... Tenemos que coger... El arma que queramos... Y armas para sacrificar... Mínimo 2... Porque sube el porcentaje... Quiero que este arma de 7 ranuras... Se convierta en arma de 8 ranuras... ¿Vale? Pues cogemos cosas que tengan garantizado... Que tengan 100%... Ser heredadas en el arma... ¿Vale? Espero tener 8... Distintas... Y en cuanto vaya a elegir una octava... Va a pasar esto... Catacroker... Esas cosas que tenían 100% de porcentaje... De ser a Fixeadas... Ahora tienen 40%... Y solamente tienen 40%... Porque estamos en semana de a Fix... Y tenemos un 10% más gratis... Si no... Esto sería 30%... Por lo tanto... Tenemos que tirar los dados... Queramos que no... Además... Si yo hago esto... Le podemos poner... Aparte le podemos poner... Un 40% extra... ¿Vale? De posibilidades... Por lo tanto es 80%... Quieras que no... Tienes que tirar los dados... Y 8 habilidades... Al 80%... No es garantizado... Para nada... Voy a abrir una nueva pestaña... Y vamos a... Simular... Que estamos haciendo un... Un upslotting... ¿Vale? De 7 ranuras a 8 ranuras... Voy a poner... Eh... Estos son... Habilidades basura... Que quiere decir que es garantizado... Que son cosas que se pasan del 100% de posibilidades... ¿Vale? Eh... Si yo tengo un arma... Quiero hacer un arma con 8 ranuras... Con... Con tonterías... Cosas garantizadas... Tengo 30%... De hacerlo... ¿Vale? 30% de... De garantías solamente... Eh... Si hago upslotting... ¿Vale? ¿Qué ocurre? Eh... Si... Confirmo todo esto... Que en realidad... Con... Con semana de afix... ¿Vale? Esto ya no es 30%... Es 40%... Si le añadimos un 40% de aumentos... Las posibilidades de que esto me salga bien a la primera... Son del 17%... Solamente... O sea que esto es chungo... Esto es tirar los dados... Si fueran la misma equipación tienes un 10% extra... Pero... Esto es chungo, chungo, chungo de narices... Es muy complicado subir un arma... Un arma a 8 ranuras... A 7 ranuras... No tanto... Así que yo en mis recetas... Voy a hacerlo como que fueran para 7 ranuras... Tenemos 7 ranuras... 40%... Más... El 10% extra... 50%... ¿Vale? Por la semana de... De boost de afix... ¿Vale? Eventualmente puede que haya alguna de 15%... Y eso va a ser muy bueno... Pero por ahora de 10% es lo que más tenemos... 50% a cada cosa... 1% me dice que esto salga bien... No sé si ese porcentaje está bien... Pero bueno... Más 40% tenemos todo 90%... Es tirar los dados... Es un 50% de probabilidades de que la cosa funcione básicamente... Así que... Ahí está lo más complicado de toda esta situación... Si queremos utilizar... Si queremos utilizar... Eh... Potenciales de armas... Dependemos de eso... Pero básicamente... La última semana de afix en Japón fue del 18%... Que porcentaje más raro, ¿no? Pero... Ea... Vale... O sea que puede haber mejores incluso... Eh... Ahí está el pequeño problema... Tenemos que subir estas armas... A 7 ranuras... Yo ya lo he hecho... Porque si no sería desesperante muchísimo... ¿Vale? Pero que sepáis que eso es lo que habría que hacer... De todas formas... Cuanto menos ranuras tenga el resultado... Más fácil es hacerlo... Si estamos intentando subir de 5 ranuras a 6 ranuras... ¿Vale? El porcentaje ya es de base 55%... Más... La semana de afix 65%... Subir un arma... O armadura a 6 ranuras... Es más razonable... Si le añadimos con un 30% mismo... Perdón... 30%... Ya tenemos 95% en cada cosa... Ahora ya es más fácil ganar que perder... Perder quiere decir perder una de las ranuras... Literalmente... El resultado se quedaría con ranuras de menos... Incluso una de estas se me llegó a quedar de... Iba a hacerlo a 7 ranuras... Se me quedó en 2... O sea que... Los porcentajes... Y aquí es cuando vais a odiar de verdad... De verdad... De verdad... A Dudu o a Mónica... Que por cierto... Estoy en un bloque condenado... Solamente podemos dejar que afixee Dudu... Y así que voy a cambiar de bloque... Solo voy a poner... No, voy a poner S1 y S3... Voy a ponerle S1 más S3 de crítico... De 4%... Evidentemente... Vale... Ahora sí... Y aquí es cuando yo digo... Vais a cogerle manía a Dudu... Se puede hacer el arma... Como ya digo... De 6 ranuras... También... Pero en cuyo caso... Estáis sacrificando 2 S... Así que podrían ser buenos... O por lo menos uno de ellos... Ya digo... 7 ranuras... Me parece razonable... Pero vais a jugar mucho a los dados... Ahora... Esto... Lo voy a dejar ahí por si acaso... Esta es una de las recetas... Para llegar... A 200... En la estadística que queráis... Vale... Modulator y Might... Tenemos que utilizar... Armas... Eh... Eh... Que nos ayuden... Con la receta... ¿Vale? Con... Con sus potenciales... De subir las armas a más 35... El arma tiene que estar a más 35... Y tiene que tener... Las ranuras de tu arma principal... Segunda receta... Y luego aparte... Bueno... Aprendiz Sol... Persona Reverie... Y punto de pelota afuera... Lo que pasa es que estas estadísticas... Perdemos defensas por culpa del Persona Reverie... Y solamente tenemos 5 de BP... Lo cual en un arma... No tiene gran importancia... Si vais a hacer un arma... Esta receta... Es la más barata... Y sencilla de hacer... Porque solo necesitáis... Dos... Armas... Que subir el potencial... Del aumento este... Y esto es... Super barato... Empecemos a cosas un poco más chungas... ¿Vale? Lo mismo... 7 ranuras... Aquí estaría el S1 y S2... O S3... O lo que fuera... 200 clavaos... Del ataque... Pero 10 de PP... Un poco de vida... Un poco de defensas subidas... En lugar de bajadas... Porque en lugar de coger... Perdón... En lugar de coger... Aprendiz Soul... Hemos puesto Astral Soul... Astral Soul tiene un poquito menos... De... De vida... O sea... Perdón... Un poquito menos de ataque... En lugar de 40 es 35... Pero me suma 35 de ataque... Y importante 5 de PP... Por lo tanto 10 de PP... Mucho mejor... Más decente... Aparte no perdemos defensas... Ya que... Como sube... 35 a todo... Sube 35 a las defensas también... Por lo tanto... Contrarrestamos Persona Reverie... Aparte... Esta receta es sencilla... Porque... Astral Soul... Lo tienen... Las Rai... Si recordáis a las Rai... Las Rai son más fáciles de conseguir todavía... Ahora que antes... Porque las Rai... Tendremos que comprar... Aquí... Perdón... Por Weapon Badges... 2... No 4... 2... Tendríamos que comprar 6... Recordad que las armas que compramos... Están a 30 de límite... De crafteo... O de grindeo... Y tenemos que subirlo... Metiendo a ellas... Metiendo... Sacrificando... A sí mismas... Dentro de ellas... Para poder superar este límite... ¿Vale? Pero bueno... Necesitaríamos 600... 600... Weapon Badges 2... Pero habiendo... Weapon Badges 4... Podemos intercambiar... Una Weapon Badges 4... Por... 4 Weapon Badges 2... O sea que... Para conseguir... 600... ¿Cuántas me harían falta? ¿150? 150... Sí... Creo que sí... 150... Si no he hecho mal la cuenta... Así que... No es tan caro... Sobre todo porque... Dan Weapon Badges 4... Por casi todo... Entonces la receta cambia un poco... Y tenemos que sacrificar... Might 6... Como siempre... Modulato... Pero Astral Soul... Y ahora ya no nos hace falta... Buscar armas... Que tengan Persona Reverie... Y Aprendi Soul... Que a lo mejor es más caro... O sea que esta receta puede que sea incluso más barata... Pero tenemos que subir otro arma... Más todavía... A 35... Y tenemos que subir... Que por cierto... En esta semana... Lo... Subir de nivel las armas no cuesta dinero... Así que eso es bueno... Y tenemos que subirla a 7 ranuras también... O 6 ranuras... A lo muy muy barato... Vale... Pero preferible 7... Si puede ser... Vale... Si buscamos un arma aquí... De 7 ranuras... Que tenga Persona Reverie... Persona es el jefe que hay ahora mismo... Y suelta Persona Reverie por todo... Esto no cuesta prácticamente dinero... Si queremos añadirle Aprendi Soul... Como en la receta de antes... Puede que sea más caro... Eh... Perdón... Aprendi Soul... No Reverie... No mucho más caro... O sea que... La otra receta... Creo que sigue siendo más barata... Y más fácil... Pero... Esta también es muy barata... Y fácil de hacer... Vale... Lo único... Eso... Perdemos 5 de ataque... Que es completamente... Nada... Eso no... No importa... Y ganamos... Otras cosas a cambio... O sea que esta es un poquito mejor... Vale... Y ahora pasamos a tonterías absurdas... Que no merece la pena hacer... Que es lo que voy a hacer... Por supuesto... Astral Soul... Mana Reverie... Might 6 Modulator... Y Graceful Might... Graceful Might ya lo tengo comprado... Esto hay que utilizarlo... Esto es un objeto de compra... Si utilizas a la hora de hacer la fix... Que ahora lo haremos... 210 de ataque... 115 al resto de ataques... 14 de PP... Mejor PP... Más PP... Siempre es más mejor... Un poquito más de vida incluso... Gracias al Mana Reverie... Y 35 en las defensas... Porque por qué no... Ah... Esto es un poco más complicado... Y aquí sí que tenemos que jugar a los dados mucho... Lo explicaré... Con esto... Astral Soul... Es por arma... Fácil... Mana Reverie... La única forma de hacerlo... Es con toda esta tontería... Que ahora mostraremos cómo se hace... Y es lo que tiene Wasa... Might 6... Mismo de antes... Por factor de arma... Y modulator factor de arma... Perfecto... Vale... Vamos a jugar a la ruleta... Nuestro arma principal... Es esta... Que este arma sería... Eh... Nuestra... Nuestra... Light Stream... O... Star... No... ¿Cómo se llama? Perdón... Es Star Quake... Que luego mejoran a Trailblazer... Esta sería nuestra Trailblazer... Vale... Esto es... Uno de los tres sacrificios... A cada uno de ellos le vamos a poner Reverie Catalyst... Porque estamos locos... Y Omega Memoria por ahí aparte también... Y nos sobra una Arnura... Este arma sobra... Literalmente lo único que tenemos que hacer es esto de aquí... El problema es que esto de aquí... Tiene un poco de Wasa a la hora de hacerlo... Hacer un Reverie Catalyst... Nos pide... Elder Reverie... Luther Reverie... Apprentice Reverie... Gemini Reverie... Y Persona Reverie... Tenemos que combinar los cinco Reverie en existencia... Dentro de un mismo arma... ¿Vale? Coges tu arma principal... Y en las otras cinco ranuras pones... A cada una le compras un Reverie distinto... Esto no es muy caro... Esto no es muy caro... El problema ya lo habréis visto aquí... Que solo tiene un 10% de funcionar... Y cuando una Fix falla... Pierdes la ranura en el arma... Y tienes que volver a empezar... Y entonces odias más a Dudu... Por cierto... Que poco llama la atención el tío este... Oye... Para que no vea a nadie... Odio en la versión americana en un montón de casas... Y venga... Con cosas ahí... Saliendo... Para que no se vea nada... Perdón... Sí... No sé por qué lo iba a mostrar con Dudu... No hace falta mostrarlo con Dudu... Pero bueno... Tenemos que comprar... Armas... Que tengan... Aprendiz Reverie... O Aprendizina Reverie... Con siete ranuras las he puesto o no? Vale... No son caras... La mayoría van a costar entre 44 y... Entre 42 o 40 mil y 80 mil... De meseta... No son caras... Necesitas 5... Y luego necesitas... Hacerlo... Tienes un 10%... Si fallas... Vuelta a empezar... Y aparte... Necesitas que tengan Reverie Catalyst... Estas armas... Que has tenido que subir a siete ranuras... El método para hacerlo es... Coges el arma... Lo subes a siete ranuras... Compras... Los Reveries necesarios... Para cada una de estas armas... Vale... Esto hay que hacerlo... Tres veces... Vale... No cuatro... Esto de aquí es mentira... Y ahora mostraré por qué... La suerte de estas armas... Es que solamente te hace falta hacerlo... Tres veces... En lugar de cuatro... Que sería lo normal... Y luego Omega Memoria... Necesitas comprar... Como ya digo... Esas armas... Con su Reverie Catalyst... Con su Reverie cada uno... Aprendiz... Loser... Gemini... Persona y Luzer... Y... Perdón... Luzer de 8... Y Elder... Y... Y tirar los dados... 10% de porcentaje... De que funcione... De base... Más... 40%... Que esto siempre es bueno que lo muestre también... Perdón... Que se puede comprar aquí... En la tienda de Xcubes... 40%... El porcentaje de 10... Sube a 20%... Más 30... 50%... Literalmente tira una moneda al aire... Si sale bien... Cojonudo... Tienes ya tu arma... Con tus 7 ranuras... Y con tu... Reverie Catalyst... Que aquí lo tenemos... Si no... Has perdido ranuras... Eres lo peor... Fastídiate... Y vuelve a intentarlo... Tu arma ha perdido ranuras... Tienes que volver a subir el arma de 6 ranuras... A 7 ranuras... Con su... Volver a tirar el dado de nuevo... Y luego... Volver a tirar el dado para volver a hacer esto... Si usas 40% es 60%... Pero como ya digo... No hay nada garantizado... Y aquí es cuando de verdad le cogeis manía a Dudu... Si queréis hacer esto... Como ya digo... No es necesario... Y da muchos dolores de cabeza... ¿Vale? Las ventajas son... Están bien... Pero tampoco son para tirar tantos cohetes... ¿Vale? Yo lo voy a hacer... Porque... ¿Por qué no? De hecho ya tengo preparados todos los ingredientes... ¿Vale? Y Omega Memoria también se hace de una forma similar... Por cierto... Eh... Omega Memoria es... Fábula Soul... Historia Soul... Y Omega Reverie... ¿Vale? 10% de nuevo... Lo bueno es que solamente son 3 ingredientes... Pero la parte mala es que tienes que volver a tirar los dados... Y una vez que habéis tirado los dados... Y habéis conseguido un Reverie Catalyst... Otro Reverie Catalyst en el Arma de Modulator... Y otro Reverie Catalyst en el Ray del Astral Soul... Por fin... Esto es garantizado... Por suerte... Hacer Mana Reverie... Te pide 60%... Más 10%... 70%... Esto gracias a Dios es garantizado... Porque como hubiera que tirar los dados otra vez... Esto lo iba a hacer... Quien yo me sé... La parte buena es que... Hacer esto no es tan caro... Depende de la suerte que tengas... Pero es muy frustrante... O sea... Esto no es súper caro... Pero es súper frustrante y complicado... Eh... Y... Y eso es todo... Vamos a mostrar cómo hacer este arma... En lugar de... Might 6... Va a ser... Casting 6... Lo que voy a usar... Básicamente... Porque yo lo estoy haciendo para Mago... Y eso es todo... Mi receta en lugar de ser... Así... Sería... Casting 6... Y sería... Eh... Voy a quitar Might 6... Graceful Might... Graceful Casting... Quiero decir... Vale... Y mi resultado sería... Tirando a Magia... Porque voy a hacer arma de Mago... Que después lo vaya a... Eh... Que después lo voy a hacer para... Realmente para el Phantom... Pero bueno... Esto es lo que vamos a hacer... Eh... Por cierto... Antes comenté... Que solo hay que hacerlo 3 veces... No 4... Porque... Gracias a Dios... La suerte es que... Las armas Starquake... Tienen Reverie Catalyst... Cuando las subes a más 35... Así que te ahorras un Reverie Catalyst... Pero... Aún así hay que hacerlo 3 veces... Y sigue siendo frustrantillo... Pero vamos a hacerlo... Vale... Tenemos... El Array... Debería tener los ingredientes aquí guardados... Como ya dije... Y son... La Glicine... Para el Casting 6... La Serraire... Para el... Para el Modulator... De hecho... Como Modulator... Cuando las subes a 35... Si vais a hacer esto... Subir el arma al 35 lo primero... Porque siempre os garantiza un 100%... La técnica innata de cada arma... Siempre es 100%... Así que... Pero bueno... Modulator por aquí... Y luego tenemos el Profound Road Salvation... El Profound... No lo he subido a 7 ranuras... Ni lo he subido... La voy a hacer de oscuridad por cierto... Porque en el de Episodio 6... A la gente al principio... Les afecta oscuridad... Vale... Aún así me faltan ciertos materiales... Pero están subidos a más 35... Un Cloudum para la receta... Un Alure para la receta... Un Detonation para la receta... Y luego... Otro Serraire... Para la receta... Para hacer el arma... Vale... A ver... El juego no se ve fluido ahora mismo... Porque a mí en la retransmisión... Yo creo que sí se me ve fluido... ¿Eh? ¡Oh! A lo mejor... Puede ser el problema del sonido... Es cosa de la capturadora... Maldición... Dejarme un momento para que no se fastidie el sonido... A lo mejor a esta parte le quito el sonido del juego... Para que no fastidie... Ahora vuelvo... Ahora habilitaré el sonido... Mierda... Toca dar fast persona y quiero mostrar este... Afix... Un momento... Voy a... Tengo que solucionarlo y para eso tengo que cortar la transmisión un segundo... Darme un segundo... Pero es que es problema de la capturadora... Un momentito... Vale, ya lo he solucionado... Tenía un problema con la capturadora... Que además... Creo que no me estaba sacando tampoco la resolución bien del vídeo... Pero... Bueno, tampoco hemos hecho nada... No importa demasiado... Vale, aquí tengo cosas que no realmente quería tener aquí... Pero bueno... Vale... Para terminar, por fin... Ahora tenemos misión de emergencia... Por cierto, que se ha empezado mientras que estábamos arreglando cosas... Que es persona... Siempre... Bueno, no siempre es persona... Últimamente hay menos persona... Y debería haber más persona... Que aún necesito más piedras suyas... Queremos cambiar... Nuestro arma... Por un... Arma de... Error... Perdón... Primero... Queremos cambiar la Profound... Por la Starquake... Si no tenéis Profound... La podéis comprar aquí directamente... Por 15 fragmentos... Que está bien... O sea... La parte mala... Bueno, tiene 4 ranuras solamente... Y eso... Y queremos mejorar la Star... A Starquake... Como ya digo... Las armas Profound... Y Starquake... Por sí mismas... Ya ganan... La habilidad esta que buscamos... De... Eeeh... Reverie Catalyst... ¿Eh? O sea que ahí conseguimos nuestro 4 Reverie Catalyst... Que necesitábamos... Ahí... Creo que se me ha olvidado sacar una de las armas... Perdonad... Creo que se me ha olvidado sacar la de Omega Memoria... Ahora que lo pienso... Eeeh... Una de estas armas tiene que tener Omega Memoria... Por eso la tengo bloqueada... A desbloquear... Y entonces ya tenemos... Tres armas con... Con... Reverie Catalyst... Y un arma con Omega Memoria... Nos falta... La cuarta arma con Omega... Con... Con Reverie Catalyst... Que como ya digo... Vamos a convertir nuestra... Profound Rod... En... En Reverie... Perdón... En Starquake Rod... Lo primero... ¿Qué ocurre? ¿Por qué no he subido este arma a más... A siete ranuras? ¿Y por qué no le he puesto su habilidad ya? Porque no me hace falta... Porque puedo coger... Coger el Rod... Y decir... Vale, hazme el Starquake... ¿Mmm? Me falta subirlo al 35... Eso sí que me falta... Eeeh... 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 Lo había olvidado... Eeeh... Las prisas no son buenas... Pero tenemos Revolsios... Aunque ya menos... Si no, siempre se pueden utilizar las armas esas... De arriba a arriba de experiencia... Como siempre... Perdón... Había olvidado un paso intermedio... Subimos el Profound a... Sacrificando las armas que hay que sacrificar... A más 35... Eeeh... El arma... Por cierto... El arma que se compra aquí... Tiene más... 30 de límite... El arma que tengo yo... Tiene el 35 ya desbloqueado... ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? Sí... Vale... Eso sí que lo hice... Eeeh... Compré... En la tienda se pueden comprar... Así que compré una que era barata... No llega a costar ni un millón... O sea que dije... Ya toma por saco... La subimos al 35... Estas armas las puede dar también el propio persona... A mí me ha dado una... Pero no era un Roda... Así que dije... Va... Compro el Rod... Lo subimos... Vale... Paso 1 completado... Tenemos el arma a más 35... Ahora... Tenemos que... Hacer el Starquake... El Starquake nos va a pedir... Profound Rod... Más... Voy a desbloquear las armas... Cloudum... Alure... Detonation... Y Serraire... Ahora el problema es que tengo dos Serraires... Una... Es el arma que tiene el Reverie Catalyst... El otro... No... Y fijaros que este arma también lo he subido ya al más 7... Y tengo oscuridad... ¿Qué pasa con esto? Que a la hora... De hacer el intercambio... Siempre entro en las misiones... Por defecto... Puede que entre un poco tarde la persona... Y sea una... Una misión mala... Pero me da igual... Quiero mostrar esto por Dios... Hacemos el Starquake... Tenemos que sacrificar... El Profound... Serraire Detonation... Alure... Y Cloudum... Aparte de... 150... Eh... Voy de Erevites... De Lala... ¿Vale? Y solamente me quedan otros 50... Y ya he completado toda la temporada esta... Que te daban como 60... O sea que... No te creas que me sobran... Y ahora me dice... Vale... Y los afixes de qué arma quieres... Del arma que tiene ya... 7 ranuras... ¿Vale? Por Dios... Y la 60 de oscuridad... Que si no... Tenemos menos ranuras... Y no quiero jugar ya más a los dados con esto... Y entonces... Mi arma resultado... Es... Una Starquake... Con 7 ranuras... Y con modulator... Aunque el modulator es inútil... El modulator lo puse por lo de subir las ranuras... Ahora... ¿Qué pasa? Que no tenemos nada más que 3 armas... Con Reverie Catalyst... Nos falta el cuarto Reverie... El cuarto que tiene de Starquake... Pero aún no tiene el Starquake... Al no haber sido asfixeado nunca... Debería tener un par de armas aquí también... Preparadas de 7 ranuras... Que deberían tener basurilla... Sí... Esta misma debería valer... Pero por si acaso otra más... Y... Importante... No, no importante nada... No me hace falta... No me hace falta cosas de bonificación de afixiar... No tengo que subir lo de afix... Afixeamos... Nuestro Starquake... De nuevo... Cojo el Starquake... ¿Dónde estás? Aquí estás... Y le meto estas dos armas... Con una arma de estas en realidad me basta... Y cuidado no coger las incorrectas... Que casi cojo la incorrecta... Eh... Es que he cogido 3... No, esta... Omega Memoria es la que no tengo que coger... Vale, esta de aquí... Esta no tiene nada interesante... Burn, Stigma, Genius... Perfecto... No, la estoy fastidiando... Y entonces le pasamos el Reverie Catalyst... Que el propio arma hereda... Más... Cosas que tengan 100%... Esto, el resto no me importa... Ya hemos hecho la receta... Podría meter una octava cosa... Pero no, porque la fastidiaría... Todo 100%... Lo único que realmente me interesa es ese Reverie Catalyst... Y adelante... Aumentation no hace falta... Porque estamos listos... Ahora ya tenemos 4... Y todo lo demás... Lo primero que vamos a hacer... Podría haberlo hecho antes... No, no podía haberlo hecho antes... Lo primero que tenemos que hacer... Es esto... Hacerlo en la Starquake... O... O antes de Starquake... Cuando todavía es Celestial, ¿vale? Eh... O Profound... Cuando todavía es Profound o Starquake... La tenemos que asfixiar una vez... Para conseguir el Reverie Catalyst... Y ahora la mejoramos... La cambiamos a Trialblazer... Que nos pide... El arma de antes... Más una Anfirite... Más... Chorro cientos millones de Scubes... Que echaré de menos... Pero luego... Luego farmearé más... Y... Y ya está... Ahora ya tenemos... La Trialblazer... Y ahora es cuando... Hacemos el Super Affix... Bueno... Cogemos la Trialblazer... Que sea base... Con su Reverie Catalyst... Que tiene de por sí misma... Y fijaros ahí en la lista de posibles aumentos... Aquí tenemos nuestro Técnique Amp... ¿Vale? Que es lo que... Para lo que hemos expuesto el 200 de ataque... Le cogemos... Y le sumamos la Ray... Le sumamos la Glicine... Hay que desbloquearlas... Que no las desbloquea antes... Para no fastidiarla... Y nuestra Serraire... Vale... Perfecto... Base... Trailblazer... Rise War... Para el Astral... Glicine... Para el... Para el... Casting 6... Serraire... Para el Modulator... Y luego... Este arma... Que es el de Omega Memoria... Aparte... Como ya digo... Cada una de estas armas... Tiene... Su propio Reverie Catalyst... Que para eso he tenido que hacer... Lo de las fusiones... Estas chungas... Que no lo he mostrado... Pero es que tampoco me apetece... Es... Complicadete... Y este arma la he cogido de más... No me había hecho falta cogerla... Vale... Con esto... Deberíamos tenerlo todo... Si todo ha salido bien... Deberíamos poder hacer... Astral Soul... Con... Mana Reverie... Aquí lo tenemos... 70%... Y antes de hacerlo... Si no cojo la tontería... Esta del 30%... No sé que estoy haciendo... Con mi vida... Cojamos 30% extra... De aumento... Que he hecho con... He gastado muchos 30%... Para hacer estas recetas... Y creo que me he quedado sin 40% también... Luego tendría que comprar... Pero bueno... Ahora sí... Madre mía... Dios... A la octava o a la vencida... Trailblazer... Con Ray... Con Glicine... Con Serraire... Con... Esta de aquí... Tenía que haber guardado la otra... Para que no estuviera en medio... Astral... Mana Reverie... 70%... Casting... Modulator... Y luego... Tenemos dos ranuras... Que son para técnicas S1... Y S3... En mi caso... Las voy a poner las últimas... Hay una cosa más... Que me falta... Me he vuelto loco... Casting 6... Y va... Dios... No me acuerdo de mi propia receta... Eh... Un segundo... Ah... No... Se me olvidan las cosas... Se me olvidan las cosas... Se me olvidan las cosas... A medio... Pero... formas muy ridículas. Todo esto depende de haber cogido el objeto de Graceful Casting, por supuesto que no lo he cogido. ¿Dónde estás? Técnica IPP3. Ya te digo, me falta una ranura que me he vuelto loco. Esto lo compré de antemano. Lo parte buena es que las armas que no son de cuerpo a cuerpo cuestan menos. No lo he sacado. Esto creo que me costó 6, 8 millones a lo sumo. 5. No llega a 6 millones. Definitivamente las armas que no son a melee son más baratas, así que eso que sale ganando. Vale, esta sí, a la tercera la vencida. Quiero asfixiar... Voy a ocultar objetos. La Trailblazer con todas las cosas de siempre que he estado metiendo. Y quiero utilizar este objeto. Ahora sí, porque lo llevo encima, porque se me olvida sacar las cosas. Y ahora le pongo el orden que me gusta a mí. Me gusta primero el Astral, seguido del Reverie, seguido de Casting, Modulator, más... Ah, esto es una manía mía, perdonad. Pero el Graceful Casting me gusta que vaya después. Y ahora le pongo el Técnique Amp. Falta una ranura que me sobra, pero si recordáis no importa que sobre esa ranura. Ah, sí, la podría haber fastidiado bien. He puesto el Reverie y no el Mana. El Mana Mana. Tu tu tururu. Mana Reverie, que si no la cagamos. Además otro solo tiene 40%. Me hubiera dado cuenta en ese punto espero y supongo. Eh... ¿No me has podido usar el objeto ahora o qué? Vale, gracias. Ast... Astral Soul... Mana Reverie... Casting 6, Modulator... Mi Graceful Casting... El S1... Y ahora sí, voy a ponerle cualquier otra tontería garantizada para esta receta. Ya que aquí voy a poner otra habilidad de tipo S. Voy a poner cualquier tontería, porque si recordáis las habilidades de tipo S se pueden pasar de forma gratuita. Y ya está. Eh... Verdad... Astral, Mana, no quiero cagarla... Casting, Modulator, Graceful, Técnique y una tontería extra que va a desaparecer de ahí enseguida. Vamos para allá. Pero antes... Usar 30% para que todo sea garantizado. No dejamos... ¿Qué le decimos a Dudu? Hoy no, Dudu. Hoy no me vas a fastidiar los crafteos, gracias. Y ya está. Nuestra arma de alguna forma está esperando que fallara. Eh... Tenemos... Trailblazer... Con 210 de magia. Como ya digo, utilizar la otra receta es más fácil. Y no pasa nada y está también bastante bien. Ahora vamos a librarnos de esto de aquí. Tengo... Me dieron una misión. Creo que fue en Haciendo Masquerade. Me soltaron con toda la suerte. Aunque bueno, voy por el piso 70 y pico. O sea que ya son pisos durillos. Está bien que me den algo... No lo veo. Así que lo busco. Demasiada basura. Es un S3, si no recuerdo mal. Y no es este. ¡Ah! A lo mejor es que lo tengo en el arma. A lo mejor no es un añadir, es un arma directamente. Agressive Will es... No, es el de daño crítico. Estoy seguro de ello y no sé dónde lo tengo. No. A lo mejor es que es S2 y no S3. El S2 es peor. Lástima. Daño crítico es un S2. Precision Will 2. Daño crítico 4%. Es S2, no era S3. Vale. Entonces, cogemos esto... Esto si lo quisiera añadir a mi arma tendría que hacer otro affix nuevo. Por eso no voy a hacer eso. Tengo seguramente algún aval por aquí estúpida que no me sirva de nada. Tengo un aval... Farder, por ejemplo... Algo con pocas ranuras, me da igual. Tengo una... Algo con pocas ranuras. Tengo un aval con un Lucendo Mine 2, que no me sirve de nada realmente. Y Mastery 3. ¡Hala! A tomar por saca. Te saco a ti. Cojo un arma de dos ranuras. Hola, quiero comprar cualquier tontería... Con dos ranuras. Seguro que tengo alguna basura por ahí también, pero bueno. Eh... Precision y Reflex. Maravilloso, me encanta. Tendría que haber cogido dos para... Da igual, no me importa. No voy a perder ranuras. Vamos a... Vamos a mejorar este... Estabal con dos ranuras. Vamos a meterle este arma del palo. Y voy a utilizar mi Añadir, que a que no lo he cogido. Dime que lo he cogido. Sí lo he cogido. ¿Por qué no me pides usar el objeto? Colega. Le he dado a mejorar en lugar de a... De a fixear, tal vez. Gracias. Añádeme este objeto. Entonces, mi arma tiene S1 y tiene S2. Y le podría poner ranura, porque los S son imposible perderlos. Así que podemos jugar a los dados. Creo que antes me han dado un 10%. Ni lo he usado. Qué importa. Eh... Ahora mi arma tiene... El Precision Will que yo quiero. Y si queremos transferir habilidades de tipo S, cojo... La base, ¿verdad? Y luego el sacrificio. Y ahora hacemos... Sí. Eh... Está bien hecho. Astral, mana... ¿Por qué me desordenan las cosas? Que las tenía muy bien ordenadicas. Modulator, graceful... ¿Ah? No, esto no está bien. Ah, sí. Técnique AMP. ¡Estoy ciego! Absolutamente ciego. Yo no sé cómo puedo seguir viviendo sin estamparme por las paredes. Y mi Precision Will 2 nuevo. Por lo tanto, es un 4% más de daño, que está bastante chetillo. Y sacrificamos el Might 1. Pero a quién le importa. Y el otro arma se queda con lo que tenía. Básicamente. Y ya está. No se ha perdido nada. Y no tengo que volver a hacer otro affix más. Y puedo añadir dos cosas básicamente a un arma de forma gratuita. Un S. Una habilidad de tipo S. Las habilidades de tipo S. Si utilizáis otro arma intermedia, podéis pasar la habilidad de tipo S que queráis. Vale. Ahora sí. Está hecha el arma. 210 de ataque. Sus cositas. Y aparte. 5% más de daño gracias a la habilidad Técnique AMP. Y otro 4% más, porque casi todos los ataques van a ser críticos. Bloquear. Y no usarla nunca hasta que llegue Phantom, porque he creado un arma que no puedo usar con ningún personaje de los que tengo ahora mismo, porque mi mago lo tengo como Teker. Así que no puedo usar este arma. Guardar. ¿Y cuál es el otro arma que saca antes por accidente? Unos puños. Tú también, guárdate, que no tienes que estar aquí. Y esta Val se vuelve a guardar también, porque me servirá para transferir otras habilidades de tipo S que tenga como objetos. También tenía unos afixes para hacer para las armaduras, pero no sé yo el tiempo que va a dar porque la misión es dentro de 15 minutos. O sea, quedan 15 minutos para que la pueda hacer. Básicamente he preparado también otras posibles recetas para armaduras que van de más fácil a más difícil. Una, tenemos que hacer lo típico de Aprendi Soul y Persona Reverie. Lo único malo es que tiene 6 ranuras para no sacrificar PP. Tenemos Aprendi Soul, Persona Reverie, Doom Break 2, Graceful, Stamina. En las armaduras yo recomiendo poner Stamina. Además, y no grande Stamina, es una tontería, es un gasto inútil. Grande Stamina tiene que estar por aquí. Cuesta 13 millones, ¿vale? Que no es tan caro, ¿eh? Pero Graceful Stamina para las armaduras te da... Creo que son 4 o 5 de PP más 80 de vida o 70 o lo que sea de vida. Es HP. HP y PP3. Cuesta 4 millones 200 mil, o sea que es baratillo. Y creo que he debido comprar ya unos pocos. A lo mejor no todos los que necesitaba, pero a lo mejor para una pieza de armadura sí. Ah, pues no, solamente compré HP y PP y esto no sé cuánto tiempo están aquí, que no los llegué a utilizar. Una lástima. No sé si voy a poder hacer la armadura por falta de tiempo, pero es que llevo con la mierda los aficios y los problemas técnicos un rato. Pero bueno, básicamente esta receta debería ser sencilla de hacer. Aunque sacrificas... Fijaros, la receta en realidad es súper sencilla. Parece mucha cosa, pero no es para tanto, ¿eh? Lo único que sacrificas un poco... He puesto aquí un Maestría 3 para contrarrestar el Persona Reverie, ¿vale? Porque si no te quedas... Esta receta se puede cambiar a 5 ranuras, pero todos estos ingredientes no son muy caros, ¿eh? En 6 ranuras. Esta receta la podéis cambiar a 5 ranuras para que sea un poco más sencillo. O bien quitando Maestría 3, perdiendo un poquito de ataque en las estadísticas y perdiendo un poco de defensas. O... Sacrificando el Arx Fever y perdiendo a cambio PP. Y un poquito de ataque, 5 de ataque nada más, apenas nada. Perdiendo PP, pero PP en las armaduras es importantillo, o sea que... Mi receta incluye ambas opciones, pero... Se puede sacrificar alguna de ellas para que la receta sea más fácil y de 5 solamente ranuras. Eh... vale, vamos a afixiar. Hoy es el día PSO2, tengo que hacer el jefe que tiene más rare drop, por cierto. Como estamos en día de afixes, ¿vale? En semana de afixes, 50%, en realidad es 60%, que es garantizado con un más 40%. No voy a mostrar cómo hacer la receta, pero voy a mostrarlo aquí en el manual este. La página la pondré en la descripción. Pero que sepáis que solamente queda una semana hasta el día 9 para hacer esto con el 10% extra. Eh... Tres personas reveries, más Doom Break... Con dos Doom Break 2 nos sirve. Y aparte Doom Break 2 nos da más porcentaje para heredar maestría. Así que con dos maestrías es suficiente. En lugar de darle a confirmar, le voy a... porque lo tengo ya organizado aquí. Básicamente, armaduras que tengan Apprentice Soul, Persona Reverie. Estas conseillas ranuras son un poquito caras. Estamos hablando de 4 millones, tal vez. Cada una o dos y pico, no me acuerdo. Eh... maestría 3 lo he puesto aquí con Persona Reverie, pero... Porque puede ser que por casualidad te lo encuentres en las armaduras, o sea... Si buscamos... armaduras... de 6 ranuras... Gracias a Persona... con Persona Reverie... Y con maestría 6... a lo mejor hay gente que las venda. Mira... Barato, fácil, sencillo, 100.000, gratis. Con 6 ranuras, armaduras. Y si pongo... eh... Apprentice Soul... Aquí ya seguramente el precio se suba bastante más. ¡Un millón! ¡Han bajado! Guay, estupendo, barato. Apprentice Soul, Persona Reverie, ahora mismo es barato y eso siempre mola. Doom Break 2, 6 ranuras, puede ser un poco caro. Arx Fever lo he puesto con Mastery 3... Porque Maestría 3 lo puedes crear tú mismo súper fácil... Y Arx Fever se puede pasar con 100% de probabilidades. Entonces... Para hacer un Maestría 3 puedes hacer algo así como... Eh... Might 3... Precision 3... Y Casting 3... ¿Dónde está? ¿Hace falta Doom Break para esto seguro? Yo no creo que haga falta. No, aquí está. Might 3, Precision 3, Casting 3, 60% más Arx Fever, 100% está hecho. ¿Vale? O sea que fácil. Ah, y Persona con Apprentice también puede ser que tenga Mastery 3. Si tiene Mastery 3, lo añadís ahí. Los Mastery 3 Stone pueden bailar. Arx Fever... En unidades de 6 ranuras... Joder, macho, no sé escribir. Dos millones y pico, esto va a ser un poco caro, pero como tiene 100% de heredarse es bueno. Y Doom Break puede ser donde nos rompamos un poquito más la banca. Uff, está más caro de lo que estaba antes. En ese caso, si fuera de 5 ranuras, sacrificáis una de las dos cosas que yo he dicho. Y sale un poco más razonable, necesitáis dos de ellos. Por cada pieza de armadura, que ahí está la broma. Estos... Las armaduras siempre son más caras que las armas, es lo que hay. La otra receta que tengo es, utilizando Alex Dissoul con Persona Reverie y todo lo demás, en este caso le he puesto un Arx Max para compensar el Persona Reverie. Perdón. No, no sé por qué le he puesto el Arx Max, la verdad. Porque si no, se queda bastante más flojillo. Y como ya vas a meter un Arx... Un Arx Fever, poderle meter más. Esta creo que no es muy buena receta, la verdad. Alex Dissoul se hace porque Doom Break suele tener siempre... Si os acordáis, Doom Break... Suele venirnos con Full Vegas Soul o con alguna Soul de esas. En cuyo caso la receta tampoco es muy complicada. A las Personas Reverie le pones a cada uno un Arx Fever. Doom Break 2 con Full Vegas. Otro Doom Break por otra parte. Y otro alma. Este alma puede ser, en realidad, prácticamente casi cualquier arma. Cualquier alma de las que vengan en esta lista de aquí. Ringa, Gune, Meduna, Barder, X, Snow... No deberían estar súper caras. Pero 6 ranuras un poco más caras. A lo mejor con 5 si quitamos alguna... Si quitamos Arx Max o quitamos... No se puede quitar mucho a esto. Sería más barata. La tercera... Estamos volviendo a utilizar Mana Reverie. Y, por lo tanto, es complicada de hacer. Pero no debería ser súper complicada de hacer. Apprentice Soul con Arx Fever y Arx Max. He quitado Doom Break porque es irrelevante y sería muy caro de meterle. Lo bueno es que son solamente 5 ranuras. Lo malo es que tenemos que hacer lo de Reverie Catalyst, Reverie Catalyst... Y esta vez hay que hacer los 4, no solamente 3 de ellos. Vale. Reverie Catalyst con Apprentice Soul... Reverie Catalyst... O sea... Los Reverie Catalyst los he puesto con Apprentice Soul porque... ¿Qué pasa? Si vamos a hacer un Reverie Catalyst... ¿Vale? Necesitamos los Reveries. Ahora mismo, gracias a que persona puede dar todas las almas... Es fácil... Que en estos Reveries haya un par de Apprentice Souls por ahí metidos. Y no sea muy caro de hacer. Estamos jugando a los dados, pero el Apprentice Soul sí que se va a heredar. Casi seguro. Pero aquí tenemos que jugar a los dados. Y luego metemos un par de Arx Fever también. El Reverie Catalyst más Arx Fever realmente no importa porque el Arx Fever siempre tiene 100% de posibilidad de ser heredado. Y Omega Memoria, mismo caso. ¿Vale? Omega Memoria, jugamos los dados con el Omega Memoria... Pero el Arx Fever sí que se va a poder heredar, seguro. O sea que esto creo que es razonable. No voy a mostrar cómo se hace porque no hay tiempo. Lo que sí que vamos a hacer es un Persona. Y terminamos. Por Dios, espero que haya gente. Oye, ¿he cogido el 100% de Rally Drop? No. El Tribus. El Tribus. Que tengo algún Tribus de 100% y hoy es el día de PSO2. Hay más porcentaje de que te suelten objetos. Y con un poco de suerte cuela. Lo más normal es que no de nada. Pero hoy que es día de PSO2 tenemos un 100% más de porcentaje de que te suelten objetos o algo así. O sea que si cuela, cuela. Si me da algo, eso que me llevo. Pero por hacer algo hoy. Hoy la cosa iba a ir de afixes y de lo que venía en el episodio 6. Que ya lo veremos la semana que viene. Pero la historia, como siempre, me busco excusas para que pueda esperar. Y vamos para allá. Y la gente la ha dado ya, por supuesto. Que se van a esperar. Ni con Tribus ni PSO2 ni nada. Ya es lo que tiene. Oye, por cierto, Monsi. Ah, tu padre. Necesito grupo. No voy a entrar sin grupo. Ah, sí. No, los cojones. No, no, no. No me dais grupo. Os dan por culo. Hay tres mamarrachos sin grupo. Yo quiero todos mis bonus. Que os peten. Aún puedo reintentarla. No, o sea, no me toca los huevos. Que la gente sea impaciente y le dé... No, te esperas a que todo el mundo tenga grupo. Por dios. Qué falta de modales, tío. La peña. Se te va a ir el jefe. Aún quedan cinco minutos. Si carga el NPC. Sí, no. Se ve que tienen prisa por darle al botón, tío. Si ya es un grupo de los que llegan tarde. Ya no somos de los cien primeros que vamos a matar al jefe. Aunque tampoco es que sirva para nada. Voy a tirarme las bonificaciones. Eso sí. Y ya está. Pero tío, es que me falta... Me fastidia bastante que hagan eso. Así que sin ningún tipo de reparo. Ahora. También hay gente que cuando tú pones tu propio este no se mete. Meteros en la party. Por dios. Que es gratis. Amon, si tengo un trigger de cuatro personas de persona. Lo podemos hacer después. Creo que tengo un par de gente para hacerlo seguramente. Y el de cuatro personas puede que tenga mejores drops, pero quién sabe. Lo hacemos esta noche después de que ponga a editar esto y eso. O sea que luego te aviso. Porque estos jefes tienen trigger también de misión que en lugar de para doce sea para cuatro. Con menos vida, pero... Más ataques. Tiene una fase extra. Que no voy a poder mostrar porque pensaba que a lo mejor me daría tiempo, pero ni de coña. Lo de los affixes es un mundo aparte. Tengo las armaduras sacas que las voy a guardar, que están ocupando espacio tontamente. Luego... Luego las hago. Pero eso, que los affixes, como ya dije, los affixes que hicimos antes... Son buenos. Pero para el episodio cinco... Aprendis Reverie con... O sea, perdón. Aprendis Soul con persona Reverie. Habilita muchos affixes buenos. Y... Y para episodio seis hay nuevas locuras que ya diré al final del episodio seis. Cuando quiera que eso sea. Porque sabe Dios. Una cosa que se me ha olvidado comentar cuando estaba contando las cosas del episodio seis de las novedades. Es que... El... El... Eh... Joder. Van a quitar... En las noticias... Para el principio del episodio seis, para el día nueve de diciembre, cuando sale el episodio seis... Se supone que van a meter... Hay unos packs que se pueden comprar con dinero real, vamos... De Phantastar Online original y otras cosas que supuestamente van a quitar, van a dejar de estar a la venta y no sé qué. Eso ya lo hicieron antes. Eso ya lo hicieron antes de que saliera la versión de Steam. Y luego de repente cuando saliera la versión de Steam... Eh, mira, nuevos packs que son los mismos packs que ya había. Pero con un dos al final y cosas así. Podría ser... Que fuera la misma situación. Y podría ser... Que por lo que lo están haciendo es porque va... Va... Va a aparecer el juego en nuevas plataformas. Esperemos que sí. Yo sigo prediciendo que a lo mejor para el principio del episodio seis... Meten el juego en Play 4. Yo... Tendrían que haberlo anunciado ya, en mi opinión. Pero a lo mejor se lo están guardando... Para el último momento. O también puede ser que sea todo mentira y sean fantasías mías. Pero que esté ocurriendo lo mismo que ocurrió antes de que salió la versión de Steam... Es sospechoso. La versión de Steam salió con el episodio 4 también, justo al principio. Del episodio 4. Así que justo va a empezar el episodio 6 y se van a... Uy, se van a terminar estas ofertas. Ojalá con un poco de suerte... Eh... Play 4. Estaría bien. Mucha gente... Entraría nueva al juego, yo creo. Y también faltan por habilitar dos SIPs. El SIP 5 y 6. Imagino que con la versión de Play 4 habilitarían el 5 por lo menos. Y si acaba saliendo la versión de Switch esa de la nube... El 6... Es mi teoría, pero no... Puede que no sea cierta. Pero... Si resulta que sí, yo lo adiviné primero. Aunque seguro que habrá más gente que tenga esa teoría. No es muy descabellada. O a lo mejor en la Epic Games Store. ¿Quién sabe? Podría ser la Epic Games Store. Pero no sé. Por algún motivo me parece menos... Posible. También Sony tiene políticas así un poco raras con las... Cosas de las terceras compañías. Así que no sé. ¿Qué podría ser? ¿Habéis... Se ha dormido en el peor sitio, el jefe? Podría ser Epic Games Store. Pero no sé. Por algún motivo me parece más raro. Pero podría ser. O G o G. O yo qué sé. De todas formas seguramente entraría mucha más gente si sale en Play 4. O bueno. Y sucesivamente Play 5 y Xbox. Como se llame la nueva. Que imagino que... Serán retrocompatibles de todas formas. A lo mejor lo que sí que ocurre cuando vaya a salir el New Genesis. Saldrá directamente para Play 5 y esas cosas. Y para Xbox. XXX. Como se llame. X. Supongo yo no lo sé. Ya que supuestamente van a cambiarle el motor gráfico y no sé qué historias. Los dos ships nuevos para cuando venga New Genesis no lo creo. Ya que New Genesis va a tener sus propios bloques aparte de New Genesis. Y serán más de dos, imagino. No lo sé. Se supone que te iba a preguntar... Se supone que ni siquiera iban a ser bloques. Creo que te iba a preguntar cuando lanzabas el juego que querías. PSO2 o New Genesis. Y entonces ya ahí elegirás, supongo, aparte bloques. No lo sé. Ahora mismo todo son teorías. Se supone que el día 19, me parece que es, de diciembre, van a decir cosas nuevas. Van a hacer un live stream de New Genesis. O sea que ahí tendrán que desvelar cositas, digo yo. Pero voy a terminar persona y termino ya. O sea, voy a ver como no me da ningún regalo. Pero bueno, está siendo rápida la partida porque no hay más huevos. Estamos ya en... Con todos los bufos habidos y por haber... De que se ha pasado la hora del jefe. Entrar en party con cuatro personas, por cierto, que por eso me salió antes de la otra. Te da 40% más de tribus. 40% más de todo. Me he tirado al 100%, ¿verdad? No estoy haciendo el moñas, eh. Pero es que ahora mismo persona es importante y hay que hacerlo todas las veces que salen. Que si no te quedas sin piedrecicas. De hecho, tengo para hacerme las armaduras de... Para hacerme las armaduras Trailblazer, pero es mentira. Tengo solamente para las Starquake. Para las Trailblazer todavía no tengo las piedras, las te voy a conseguir. Ah, una cosa que también se me olvidó comentar. Eh... Matar 10 veces a persona te da una anfirite. Matarla 50 te da otra más. Te da una tercera. Ahora mismo potencialmente se pueden hacer 3. Piedras anfirites para 3 armas de Trailblazer. Y se pueden hacer, me parece que son 4. Armas de tipo Atlas X. Ya que... Por terminar la historia te dan otra piedra, que creo que tampoco lo comenté. Por terminar la historia hasta el final del episodio 5, quiero decir. Y el episodio 6 aún falta. Pero bueno, eso es todo, amigos. Porque este está literalmente a punto de morir. Va a hacer su último ataque. Y se acabó lo que se daba. Excelente. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Me va a dar nada? ¿Me va a dar absolutamente nada? ¿O puede que un poco de nada? Las armaduras ya que voy a mostrar cómo hacerlas, pero no del todo porque es Mukan. Si no, pero es que no hay más tiempo. A ver qué cantidad de nada me suelta. Uh, nada. No me he fijado si me ha dado armadura, pero tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué me va a dar armadura? Si me suelta un trigger algo salgo... ¡Ey! ¿Trigger? Call of the Void puede que sea la versión para 4 jugadores. Bueno, me ha dado un trigger, pero sí. Me ha soltado ya un par de triggers, pero no me suelta las armaduras, ni las armas, ni pollas en vinagre, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Para qué? Tampoco me ha soltado muchas armaduras por si tienen buenos afixes. Persona, soul y nada más. Esto no me ha tenido la pena. Ah, sí, es verdad. Está mal traducido, porque por supuesto que está mal traducido. Y no se llama Call of the Void Trigger. Se llama Call of the Void Tigger. Como no podía ser de otra manera. Porque los fallos de traducción están en la orden del día de este juego. La traducción está hecha mal, pero parece que aposta, tío. Los errores son en sitios cada vez más inesperados. Me voy a guardar eso. Cinco anfirites. No te creas que da muchas cada vez. Pero bueno, para eso están los triggers. Para hacerlo más veces. Pero es que es cansino. Dame scoves por lo menos que he tenido que gastar y me gustaría tener para las... Rivalate, si las queréis llamar así. Aunque no deberíais. Porque son liberate. Bueno. Se acabó. Dame los scoves, por dios. Hay algún arma con ocho ranuras que a lo mejor podría ser vendible. Sí. A lo mejor podrían venderse, pero bueno. Son cosas para hacer fuera de cámara. Se acabó. 42 scoves. Me parece bien. Suelta muchos scoves este tío. Nos vemos. Se acabó. Adiós. Hasta el próximo día. Mañana no sé si habrá live stream. Si hay, hay. Si no, no hay. Esta semana habrá personas ya estos días sucesivos, pero no sé exactamente qué día serán. Así que eso. A ver si vamos terminando las cosas de ahí también. Venga, se acabó. Hasta luego. Y el día 9, el episodio 6. Así que hasta entonces se acabó. Hasta luego. Adiós.